Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Según reportaron nuestros colegas de Noticiasnet, tuvo lugar cerca al mediodía un sinistro vial en Río Davia y San Luis de la ciudad de Vierma. El choque fue entre un delivery que conducía una moto y una camioneta Ford F-100. La misma información da cuenta que la cohesión fue en la zona de semáforos, porque quedaría más o menos en claro que alguno de los dos vehículos no respetó lo que sería el paso del otro beneficiado por el semáforo. La moto iba por Río Davia, mientras que la camioneta lo hacía por San Luis en sentido a Costanera. El motociclista no sufrió heridas de consideración, por suerte, pero solo daños materiales, fundamentalmente en su moto que, como ustedes saben, las utilizan como herramienta de trabajo. Este también genera todo tipo de especulaciones, de aquellos que entienden que los muchachos del delivery andan como bastante apresurados, tratando de llegar rápidamente a destino, pero lamentablemente un episodio de esta característica lo va a dejar seguramente desactivado su labor, lamentablemente, por unos cuantos días. Repito, esto es información que hemos recibido de nuestros colegas de Noticias Net.